Yo quiero ser tu mejor amigo Y quiero estar siempre contigo Yo quiero ser como aquel niño Que se esconde y se refugia en tu vestido Mira mujer, dame tu abrigo Que envejecer quiero contigo Yo quiero ser de ti mujer Yo quiero ser tu eterno amante, tu esclavo fiel Y que del brazo junto a mi lado te puedan ver Yo quiero ser de ti mujer Yo quiero ser tu eterno amante, tu esclavo fiel Quiero gritar, habrán de paso a esa dama que es mi mujer Yo quiero ser tu eterno amante Es nuestro amor, un monte Oreb Donde la zarza nunca deja de arder Es nuestro amor, como el buen vino Que entre más tiempo que se añeje, se hace más fino Yo quiero ser de ti mujer Yo quiero ser tu eterno amante, tu esclavo fiel Quiero gritar, habrán de paso a esa dama que es mi mujer Y que del brazo junto a mi lado te puedan ver Yo quiero ser tu eterno amante, tu esclavo fiel Yo quiero ser tu eterno amante, tu esclavo fiel Quiero gritar, habrán de paso a esta dama que es mi mujer ¡Gracias!